Hoy hay una frasezota aquí, fíjense, hay disputa por administrar las cosas en Cuernavaca. Entonces, Sicilia dice, Graco y Cuauhtémoc en disputa por administrar el infierno. Bueno, el activista Javier Sicilia dice que el gobernador defiende el mando único como la solución, pero ni siquiera pudo impedir el asesinato de la alcaldesa de Temisco. ¿Cómo? Discuten el mando único mientras nos tienen a todos mirando el problema. Las autoridades, ni federales ni estatales, han entendido que la delincuencia no se terminará con policías combatiendo a los criminales, sino cuando se supere la infiltración de estos en los gobiernos. En donde está el mando único no funciona, no es un asunto de policías y ladrones. Aseveró que el asesinato de la alcaldesa es un mensaje muy duro. Están diciendo a los políticos, cualquiera que quiera hacer algo por el Estado, no lo vamos a dejar llegar, y si llega, lo vamos a matar. Javier Sicilia, a quien en 2011 el crimen le asesinó a su hijo, Juan Francisco Sicilia, precisamente en Temisco. Dudó que el gobierno estatal sabía que en este municipio operan grupos criminales. No impuso seguridad a la alcaldesa, se esgrimen diciendo que ella no la quería. Este no es un asunto de querer o no. Era una obligación del Estado protegerla. También consideró el hecho de que los policías que lograron detener a tres sujetos y abatir a otros dos, ¿sabían lo que estos habían hecho? ¿O los recibieron a las autoridades a balazos? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está el proceso para decir sí, sí o no? Preguntado sobre Cuauhtémoc Blanco al llegar a la alcaldía, dijo, Llegó como jugaba en la cancha, con marrullerismo y a la patada. ¿Quién es Cuauhtémoc? Es un gran jugador, pero gandalla. Ni siquiera un candidato que nació de una intención política. Solo para mantener el registro de un partido político. A cambio de ocho millones de pesos lo convencieron para ser candidato. Y finalmente dice, pues es una disputa entre Graco y Blanco por administrar el infierno, por usar un gobierno que no es un negocio, no hay equilibrio. Es interesante eso del infierno. Es poeta y me sorprende que use palabras tan duras para una crítica, cuando su lenguaje se supone que es culto. Sí, pero además muy certero en las críticas, o sea, realmente fue a lo que iba, claro, preciso y conciso. No suelta ningún rumor, todo es con argumentos. Me parece que es una gran crítica. Y muchos de los puntos que hemos hablado aquí, el asunto de no vas a resolver el problema, lo habíamos dicho para Guerrero, llevando más efectivos. Eso no lo vas a solucionar así. Pero yo no estoy de acuerdo con que toda la culpa sea de Cuauhtémoc. Es víctima. Él no votó por él, bueno, quién sabe. Pero es muy probable que él no haya votado por él. El problema es la gente que, la política permite eso, que fichen no al más capaz, sino al más popular. Más destacado. Que le puedan pagar, que se presten para ese juego. Es todo el problema, pero Cuauhtémoc también es una víctima aquí. Víctima y culpable. Muy probablemente no sabía lo que se estaba metiendo. La situación no es de risa. Ahorita lo que está pasando, 8 millones en contra de la seguridad de tu familia o de tu persona, no creo que no lo valen. Sobre todo una persona como Cuauhtémoc, que ganó mucho dinero. Que tiene mucho más que eso. Entonces, él también ha sido engañado en este proceso. Yo creo que no es que sea engañado, que es alguien que se avienta a lo que le presentan. Tuvo la oportunidad de salir en una novela y sin tener noción de lo que es actuación, se me aventó a actuar. Y a alguien le resultó simpático y le revivieron el personaje y duró más tiempo. Acá tal vez se le hizo fácil ganar algo de dinero. Tal vez ni él mismo creía que se fuera a quedar. Dijo, no, pues si me quedo no hay problema, ¿no? Aquí tengo quien maneje las cosas a mi espalda. No, no, no. Pero si así actuó, peor, peor, porque entonces no tiene una neurona que le funcione. Pues es que no la tiene. Pues subestimar los problemas. Es decir, lo que pasa es que no han querido resolverlo. Yo sí puedo, hijo. Pero además yo creo que hay falta de honestidad de su parte. Es decir, a ver, te vienen a ofrecer una candidatura y tú dices, sabes que yo soy futbolista, esa fue mi profesión, yo no sé realmente cómo resolver, no tengo experiencia, no gracias, aun cuando te ofrezcan ocho millones. O sea, yo creo que sí faltó algo ahí de una honestidad de él, de decir, yo no puedo, o sea, les agradezco mucho, estoy muy complacido de que se acerquen a mí. Yo no puedo hacerlo porque no sé hacerlo. Yo sé jugar, fútbol, meterla, burlar, o lo que sea. Por Dios, pero es Cuauhtémoc. Eso es lo que estamos diciendo. Exactamente. Pero es que no lo sabes, que no eres capaz. Te lo ofrecen y ellos te hablan al oído. Te vamos a ayudar. Pero entonces no te preocupes, él no sabe, cuáles son las consecuencias de eso. Entonces me quedo con... Pero no es que sea tonto. No, tonto no, pero sí le falta. No, es decirle que no sabía y que le entra todo. Qué bueno que le entra todo. Qué bueno que ha tenido éxito. A mí sí me da mucho orgullo que Cuauhtémoc sea mexicano y que sea exitoso. Que sea exitoso en el fútbol. Qué bueno, felicidades, y que da muy buenas patadas. Pero acá es otra cosa. Fíjate. Ni patadas. Pues... Se pone el balón entre las rodillas. Fíjate, aquí se trataba de Cuernavaca. Si él tuviera o hubiera tenido la noción aterrizada de lo que es Cuernavaca, paso de ciertos grupos delictivos muy especiales. Si se no saben qué, no le entro. De 78 años, Marta Flores Ramírez. ¿Podrían explicar, por favor, aunque sea un poco, qué es eso del mandato único? Está de moda. Y pues sí, mucha gente no lo entiende. O no alcanza a ver los beneficios y las faltas que pudiera tener su aplicación. Pero no es mandato. Es mando. Mandando. ¿Qué es? Solo va a haber una policía en el Estado. La policía estatal. desaparecen las policías municipales, se convierten en secciones de la policía del Estado. Sí, es que anteriormente, bueno, y todavía hay algunos lugares donde sucede eso, el presidente municipal llegaba y él ponía en seguridad pública a quien él quisiera y ejercía el presupuesto para seguridad pública como él quisiera hacerlo. Y el número de efectivos que tuviera y la manera en cómo se organizarían dentro de ese municipio. Pero detente ahí en la lana. Sí, claro. Que es muy importante. Sí, y luego el control de que no haya alianzas entre el mero mero y el crimen organizado. Exacto. Entonces, cada policía municipal, un municipio podría tener una policía con uniforme color rojo y el otro municipio con uniforme color verde. Todo eso provocó que estas policías locales empezaran a tener vínculos con el narcotráfico y con grupos del crimen organizado. Entonces, lo que ahora se pretende con el mando único es que el gobernador desde la gubernatura desde ahí se tenga un solo mando que organice a todas las policías locales y que ya ninguna policía local vaya por sí sola o decida cosas por sí sola sino en función de lo que dice el gobernador del estado. Precisamente Miguel Ángel Mancera le decía a Graco Ramírez cuando le dio su apoyo a esto de la nueva medida que están estableciendo en Morelos que es lo que no se ha explicado a la población y hay una confusión total porque hablan de policía única y del mando único que es lo que se aplica aquí en la Ciudad de México al menos en lo que se están diciendo. Aquí, sin embargo, no es cambio a las policías no las van a quitar porque sería eso, gastar demasiado y generar pues mucho relajo entre la misma gente y protestas entre quienes tienen ya esos trabajos. Es un relajo, fíjate, está la policía federal, el ejército, la marina, la policía municipal, la policía estatal, la gendarmería, además la gendarmería. Se une la policía estatal y la policía municipal. ¿Qué pasaba? Que en ocasiones era muy débil la policía municipal. O sea, llegaban un número suficiente de sicarios y podían tomar un pueblo, saquear la presencia municipal, matar a quien quisieran y nadie iba en la ayuda. Oye, ¿será Mario como los bomberos? Estalla un incendio y no se puede controlar y entonces acuden otras entidades a luchar. Sí, así debería ser. Ese sería un ejemplo claro de cómo actuarán. Pues, pero oficialmente, es decir, van a ser la misma corporación. Y que además estos nuevos policías del mando único van a estar sometidos a exámenes de confianza se supone que más rigurosos, ¿no? No, el exámen de confianza es para todos. O sea, sea municipal. Sí, ha sido para todos. Y se les dio un presupuesto adicional de parte del gobierno federal para que se hiciera eso. Y lo que sucede es que no lo han hecho en el país. No han cumplido con ese requisito. Entonces, les retiran el recurso. Pero el examen de confianza era igual. Pero es que estaría bien que supiéramos los resultados de los exámenes de confianza como en 10, 20 municipios representativos para ver qué tan reprobados o no están. Es que muchos no los han hecho. Por ejemplo, en Ayotzinapa no habían hecho los exámenes de confianza. Yo creo que no pasa. Pues claro que no. Hubiera sido un repobado. claro. Imagínate que toda tu policía municipal de 100 elementos pase en 10. Híjole. Lo que decían en muchas poblaciones es que, bueno, no aprobaban el examen de confianza. Y luego a quién nombraban en esos lugares. O sea, aún así los contrataban. Cómo los indemnizaban. En Guerrero hay municipios que funcionan con la misma policía reprobada porque no tienen dinero para darles un indemnizaje. Así es.